8 de la mañana con 36 minutos, 8 y 36, retornamos, estamos en el informativo capital edición dominical, mi nombre es Roberto Altamirano, estaré acompañándote hasta las 9 de la mañana, vamos a ponernos serios porque vamos a tratar un tema serio, dicho sea de paso todos los temas que aquí tocamos son temas serios, temas de debate, temas de polémica, de intercambio de ideas para saber la opinión de la ciudadanía, pero acá hay un tema que es bastante, bastante importante y que tiene que ver, guarda relación con la crianza, la crianza de los hijos, muy temprano estábamos comentando un horroroso caso que ocurrió en comas donde dos hermanos menores de edad secuestraron y violaron a dos adolescentes en comas, y entre las opiniones del público que nos llamó pues salía este tema pues del lado social, el aspecto social, que hemos hecho, que ha pasado en la sociedad para que los chicos, los menores de edad cometan tremendos, tremendos actos. Aquí estamos con la educadora de Infán, Yesenia Guamagnagui, con quien vamos a hablar un poco sobre la crianza de los hijos y la manera con la crianza actual y la crianza antigua, que muchos han comparado y muchos piensan la crianza antigua es mejor que la de ahora. Anteriormente cuando yo era chico, lo voy a haber contado tus padres, tus abuelos, cuando yo era chico me daban duro, me daban de alma, y mira, no he salido extorsionador, no soy delincuente, no cometo delitos, hoy no tratamos así a nuestros hijos y mira lo que están saliendo, mira los jóvenes lo que están haciendo en las calles, en fin, son opiniones, y para conversar este tema estamos aquí con Yesenia Guamagnagui. Yesenia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente lo que tú mencionas es bastante alarmante en el sentido de que hay una aceptación del uso de la violencia en la educación, en la disciplina, en la crianza, y muchos definitivamente se japtan de que gracias a este tipo de educación que se ha desarrollado hace algunos años, es efectiva, ¿no? Pero lo único que nos está dando es una aprobación y naturalización de la violencia, ¿no? Entonces eso también nos tiene que cuestionar, ¿no? Por ejemplo, actualmente hasta el mes de septiembre, en lo que va del año, ya se han registrado 12.015 casos de violencia. ¿12.015 casos? Claro, y eso lo ha reportado el Centro de Emergencia Mujer, dentro de ellas aproximadamente al día se registran 57 casos de violencia, ¿no? Entonces ha ido en aumento. ¿Eso es a nivel nacional? A nivel nacional, ¿no? Y eso ha ido en aumento, ¿no? Pero sin embargo estamos hablando de casos registrados, pero no estamos hablando de casos que no están registrados y que se va desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Y a nivel, incluso a nivel mundial, incluso por cada minuto fallece un niño por violencia a nivel mundial, ¿no? Entonces esto nos tiene que repensar. Y por otro lado, incluso también UNICEF, junto con el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadística, ha reportado que el 98% de los niños y adolescentes han sido violentados en algún momento. Entonces es una práctica bastante común. Y en este sentido nosotros venimos desarrollando toda una acción de trabajo, de implicación, desde las personas, ¿no? Como es el tema de la pedagogía y la ternura. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros hemos ido trabajando mucho de que todos somos educadores, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que ir repensando nuestro vínculo, ¿no? Nuestra relación con los otros. Porque el tema de la pedagogía y la ternura nace en una época de conflicto, en la época donde la situación era bastante agravante, como es el caso de la violencia armada que se desarrolló hace algunos años, ¿no? Aquí hay un tema importante que tú acabas de mencionar. Todos somos educadores. ¿Cómo puedo ser yo educador de mi hijo si cuando yo era chico, ¿no? Tenía un padre violento que cuando yo cometía una travesura, por más infantil que éste sea, agarraba la correa y me correteaba correazos. ¿Cómo puedo ser yo educador teniendo esa educación anterior que yo he recibido? Y que yo puedo pensar de que esa educación es buena, ¿no? Y gracias a esa educación soy lo que soy hoy, ¿no? Y quiero reflejar esta manera de crianza en mis hijos, en mi hijo. ¿Cómo puedo... Tengo que cambiar ese chip, definitivamente? Por supuesto, por supuesto. No, para empezar, la educación que uno recibe influye, si bien es cierto, pero no define. No significa que el que hayan utilizado la violencia en nosotros, significa que nosotros seamos violentos. ¿Por qué no existe persona mala, no? Si no son nuestras acciones, ¿no? Las que a veces se puede atentar contra la dignidad de otras personas, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos de que la única educación no solo es en la familia, sino también es una educación integral que hablamos también desde la educación del Estado. En el sentido en que el Estado también tiene que ser un soporte para las familias. Porque tú lo has dicho, a veces nuestros padres nos han educado con violencia, me incluyo. Claro. ¿No? Pero es porque han encontrado la única forma, sin tratar de justificarlos, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, ha sido como que la medida más fácil y más eficaz, precisamente por estos comentarios que surgen, ¿no? Gracias, que me han pegado, ahora soy una persona de bien. Pero, sin embargo, al aceptar la violencia no significa, o al aceptar ese tipo de educación, no significa que se haya creado conciencia, ¿no? Lo que se ha creado es una imposición de poder, ¿no? Un autoritarismo sobre los niños. ¿Nos han malcriado? Claro, como dicen, malcriado. Malcriado. Claro, ¿no? Exactamente. Llámanos al 212-5353-0800-24802. Si estás fuera de Lima, ya tenemos llamada telefónica a Martín de Chorrillos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido al programa. Mira, yo soy una persona de 42 años. ¿Ya? Y cuando he sido chico, bueno, a mí de vez en cuando, cuando cometí un error, una falta, o no hacía las tareas, o algo bueno, como a la mayoría de nuestra generación, nos caía, ¿no? Sí, claro. Y no por eso hemos salido malos o nos hemos malogrado, ni por eso tampoco nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos. Ajá. ¿No? Claro. Y si te darás cuenta de cómo era la educación antes, antes no veías, pues, estos muchachos, sicarios, violadores de 14, 15 años, 18 años, no veías. Ajá. ¿No? Ok. Ok, Martín. ¿Cómo cambia la...? Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Gracias, mi querido Martín desde Chorrillos. Sí, pues, los tiempos cambian. Hoy, ahora, digamos, la correa o los gritos, ¿no? Se está dejando a un lado para pasar al diálogo. Y de eso se trata, de dialogar con tu hijo. Así es. Y en eso sí, no solamente es el diálogo por el diálogo. Tenemos que hablar de un diálogo de calidad. Incluso que... ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, a eso me refiero de lo que tú dices, a mí me importa. Y a lo que nosotros vamos a conversar tiene que haber un compromiso. Y un compromiso tiene que estar abastecido de bondad, de reciprocidad, de solidaridad, porque lo que yo haga, lo hago porque te reconozco como un igual. Entonces, sí hay un importante, un sentido de calidad y un tiempo de calidad. Si bien es cierto, a veces en la casa no tenemos a nuestros padres durante todo el día, ¿no? Pero los espacios, los momentos, los tiempos que hayan, tienen que ser momentos de calidad. Eso, eso precisamente, eso precisamente es lo que quería preguntarte, Yesenia. ¿Cómo hacer esos espacios de calidad? Ahora los padres, tú lo has dicho, los padres no paran en casa, los chicos paran con la abuela, o la abuela materna, la abuela paterna, o con la nana. En fin, esas horas, ¿no? ¿Dedicarlos a qué? Porque también en esas horas, ¿qué hacen los padres? El papá con la mamá en su cuarto, mirando televisión, el hijo con la tablet en su cuarto, y la hija, bueno, con las amigas, quizás conversando por teléfono, o chateando también en las redes sociales. Las redes sociales han sustituido a los padres para los hijos. Así es, a veces estamos más conectados a las redes sociales y al mundo externo que a nuestra propia familia, que a nuestros propios padres, o que a nuestros propios profesores, ¿no? Para empezar, nosotros somos seres sentipensantes, pensamos cargados de emociones a veces, ¿no? Y por eso hay una descarga a veces emocional en los otros. Por otro lado, en este sentido también quería ahondar de la necesidad urgente, por ejemplo, de estos pequeños detalles, que es muy importante. Por ejemplo, el cómo estás, el cómo te sientes, el te escuchar, ¿no? A veces el cómo te sientes a veces suele ser tan frío y tiene que ser tan afectivo también. Ahí es donde nosotros tenemos que repensar nuestra actitud afectiva, ¿no? Y no solamente como persona, como familia, sino también como Estado. Y es que lamentablemente el tema de ternura está condicionado solamente a lo qué bonito, qué tierno, o el cuchicuchi, ¿no? Sino el tema de ternura es un tema que nos tiene que llevar a pensar en un diálogo de calidad, de cercanía y de trabajo profundo, ¿no? Así es. Así es. Y no ligar la ternura con los bienes materiales, ¿no? Y normalmente la ternura está muy condicionada a la mujer, ¿no? O a los niños. Y nosotros tenemos que aprender a romper ese esquema porque es un tema que nos compete a todos y a todas. Y esto es un tema de que al Estado incluso también le permite repensar para que haya un compromiso político en este sentido, donde los programas sociales tienen que fortalecerse y repensarse desde las sociedades, es decir, desde las culturas y los contextos en donde van a ir a implicarse. No intervenir porque no somos héroes que salvan las situaciones, sino somos personas que creo que debemos generar las condiciones para que las mismas personas, las familias y los niños y adolescentes puedan generar sus propios cambios desde su diversidad. Interesante. Interesante. Interesante esta conversación con Yesenia Guamagnagui, educadora de Infant, con quien estamos hablando sobre la crianza de los hijos y lo importante que es dialogar en vez de aplicar métodos violentos. Ocho de la mañana con 51 minutos. Retornamos. Entramos a la parte final del informativo Capital Edición Dominical. Mi nombre es Roberto Altamirano. Estamos conversando con Yesenia Guamagnagui, educadora de Infant, sobre la crianza de los hijos, el hecho de dialogar, dialogar con ellos más que aplicar métodos violentos para la crianza, consolidar o afianzar esos lazos que deben de existir entre padres e hijos. Una conversación bastante interesante con Yesenia. Y fuera de cámara, Yesenia, estábamos comentando el tema de esa consolidación, ese fortalecimiento de los lazos entre padres e hijos. ¿Cómo hacerlo cuando estos chicos son niños y ahí van a la transición a la adolescencia? Que el tema es complicadísimo para muchos padres porque los padres en la adolescencia pues quieren controlar y el hijo no se deja, pues no. Entonces la situación se complica ahí. Ese es un problema, ¿no? De que a veces tenemos el complejo de los dioses, de que queremos controlarlo todo. Y es que no podemos controlar porque no somos dueños de los nuevos contextos que se van aconteciendo. Y por otro lado, en ese sentido es importante la educación que se pueda desarrollar hasta los ocho años. Y además porque este tipo, este grupo de población es la población mucho más vulnerable y mucho más vulnerada, ¿no? Incluso es el grupo que recibe mucho más violencia, ¿no? Entonces la educación está bastante condicionada en realidad también a los primeros años de nuestra vida. Y además cuando estamos en la adolescencia es ya cuando uno también va asumiendo el tema de la autonomía y va enfrentándose a otro tipo de situaciones. Y son momentos en los que para los padres son difíciles de controlar, ¿no? O son difíciles de acompañar. Y ahí vienen las fricciones, pues. Y ahí viene, claro, ahí viene el conflicto. Claro, y uno te grita, el otro responde y se armó todo. El conflicto no es malo, pero siempre y cuando cómo podemos conciliar estos espacios, también desde la diversidad. Porque como los seres humanos somos complejos, somos un mundo distinto que está muy condicionado a las raíces familiares, a las diferentes formas de expresión emocional, etcétera, ¿no? Carlos, si me permite, Yesenia, para recibir la llamada de Carlos desde el Callao. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenos días, señor. Bienvenido. Bien, este, es un gran reto para los padres de familia el procurar las mejores experiencias y los mejores modelos para sus hijos. Lo digo porque en casa puede procurarse el diálogo, el acercamiento, y esas son como balitas de papel frente a lo que puede entregar la televisión y la radio, que son como misiles. Entonces, mire, yo recuerdo dos experiencias de la emisora Capital en la cual se estaba entrevistando sobre el tema del bullying y el conductor del programa de los más escuchados dijo, para mí, más vale que te tema, que te respeten. Frente a esa declaración, pues, es muy poco lo que puede decir un papá, ¿no? O la de un comentarista deportivo, que el día que se iba a enfrentar la selección contra el equipo de Ecuador, declaró solemnemente y con voz muy fuerte, yo por la selección mato. Bien, Carlos, muy amable. Guillermo, desde Ate, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Sí, mire, quisiera comentar yo de que sí, es cierto, casi siempre los padres de familias, por motivos laborales o personales, hacen de que el hijo se acople a su estado de convivencia. Yo creo que un padre debe acoplarse al estado de convivencia del niño, porque uno es mi caso, porque, es cierto, yo con la madre, la madre trabaja en el día, yo también podría trabajar en el día y no tengo con quién cuidarlo, tengo que mandarle a una guardería. En este caso, yo coordinando con ella, yo trabajo en la noche, me da discurso en el día y en el día, y de esa manera nos acoplamos a él. Por más necesidad que hay, hacer otra jada de vigilante, es una opinión mía, ¿no? Y para que el niño no viva desprotegido y por ese lado también se crea un poco de violencia aquí a él. Ok, gracias, gracias, Guillermo. Este método de que los padres se tienen que acoplar al niño, ¿es bueno? Bueno, tenemos que pensar en ambos lados, ¿eh? O sea, no solamente el hecho de que nosotros hablamos de la ternura y de que hay que ver también a los niños como iguales, no significa que estamos perdiendo el rol de padres. Nuestro rol es permanente, debe prevalecer, ¿no? Lo que nosotros llegamos a tallar en este sentido es que se deben cambiar las formas. Y uno de ellos decía, a veces, es un desafío, es un reto grande. Es un reto grande. Por supuesto, porque las generaciones son distintas. Y lo otro que sí me llamó muchísimo la atención, y es que en verdad sucede mucho, es que estamos en una cultura del miedo que en la cultura del respeto, y el respeto por las cosas que desarrollamos. A veces estamos más en la competencia que en el desarrollo de capacidades de las personas, ¿no? Entonces, eso es bastante alarmante, porque precisamente gracias a estas situaciones del miedo, estamos viviendo la sociedad en la que estamos, ¿no? Donde la violencia va emergiendo y es más visible cada vez, y es más aceptable. Y muchas veces, por ejemplo, solamente nos quedamos en el sentimentalismo del momento. Es decir, cuando vemos un caso de violencia, nos quedamos, ¡qué pena! ¡qué triste! Y después, desapareció. Nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que sucedió. Y lo recordamos cuando se vuelve a repetir en algún momento. Exacto. Increíble. Claudia de Chorrillos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días también a tu invitada. ¿Qué tal? Es un tema bastante interesante y muy importante, sobre todo. Quisiera decir lo siguiente. Bueno, yo respeto mucho también las ideas de los anteriores oyentes, que han sido muy importantes. Pero también quisiera agregar lo siguiente. En la actualidad hay muchos padres que prácticamente se sacrifican, se esmeran, por tener de repente muchas cosas materiales, por darles muchas cosas materiales a sus hijos, pero no están con ellos. No saben qué les afecta, qué les gusta, qué cosas quisieran hacer, qué es lo que quieren para el futuro. Y recién se dan cuenta, yo cuando son adolescentes, y quizás alguno de ellos, yo tiene problemas hasta psiquiátricos, que se les dijo a tiempo, se les dijo, señora, su hijo tiene problemas psicológicos o psiquiátricos cuando eran más pequeños, y sin embargo no le dan importancia, y recién se dan cuenta de esto cuando ya son adolescentes, cuando incluso son más altos que ellos y les faltan al respeto, o incluso cuando en los colegios ya empiezan quejas de ellos sobre maltratos hacia otros compañeros. Entonces, yo les diría a los padres, preocúpense más por sus hijos que por las cosas materiales que puedan obtener, porque de nada sirve tener de repente un tercer piso, una casa bien amoblada, si tu hijo va a tener enfermedades psiquiátricas posteriormente. Ok, señora, muy amable, muchas gracias. El tiempo nos ha quedado corto, Yesenia, para abordar un tema tan importante y tan complejo como es la crianza de los hijos, pero recomendaciones finales para los padres de familia, ¿cómo poder establecer esos lazos? Bueno, para empezar, esto es un tema, es un desafío. Establecer el diálogo. Establecer el diálogo, pero ese diálogo es un desafío porque aún tenemos que seguir repensando muchas cosas, ¿no? Y para ello nosotros venimos desarrollando estos espacios de repensar a partir de la diversidad, de la cultura, ¿no? Y para ello nosotros estamos desarrollando un primer encuentro internacional del 10, 11 y 12 de octubre. Lo estamos haciendo en San Isidro, donde van a participar más de 12 países que también vienen trabajando en este ámbito. Y por eso invitamos a las personas a sumarse a este proceso, ¿no? Y para ello los invitamos a visitar nuestra página web, que es el www.infante.com o si no al 450-2707, ¿no? Y definitivamente esto es una co-construcción, ¿no? Es un tema que van a ser de la noche a la mañana y para eso tenemos que estar a la perspectiva y tenemos que seguir reaprendiendo. Definitivamente. Gracias, Yesenia Guamagnawi, educadora de Infam, por venir aquí al programa a conversarnos sobre este tema y te comprometo públicamente a regresar en cualquier momento para seguir conversando sobre la crianza de los hijos, que es un tema tan importante y tan complejo, ¿no? Así es. Muchísimo, muchísimo que hablar sobre el tema. Gracias, Yesenia. Muchas gracias a ti.